Siento un ser in your eyes Siento un ser in tu lado Y yo esperé por ti Siento un ser in your eyes Y yo esperé por ti Sin ti Sin ti Sin ti Siento un ser in tu lado Y yo esperé por ti Sin ti Sin ti Sin ti Amén. 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 Amén.